Tercera de la tarde, va a haber partida. Se da la partida con la velocidad del internet del grupo TV Cable. Es buena para Feroz y también para Te Quiero. En el tercer lugar, Brisa a cuerpo y medio. Luego está Mashi a cuatro largos por dentro. En el último lugar, por fuera, Carmesí movida. Faltan para la meta, 800 metros. Te Quiero adelante con una cabeza de ventaja. Feroz viene en el segundo lugar por dentro. En el tercer puesto, Brisa corre a tres cuerpos y medio. Enseguida Mashi a seis largos en el último lugar. Carmesí a medio cuerpo de Mashi. Faltan para la meta, 500 metros. Te Quiero domina con cuerpo y medio de ventaja. Feroz viene en el segundo lugar. Tercera Brisa a seis largos. Girando la última curva. Te Quiero adelante, Feroz por dentro. A cuerpo y medio en el tercer lugar. Por fuera, Carmesí a seis cuerpos. Faltan para la meta, 250 metros. Feroz por dentro, por fuera, Te Quiero. Faltan 200 metros, Feroz adelante. Te Quiero en el segundo lugar, a cuerpo y medio con problemas. Tercera, Carmesí. Faltan 100 metros, Feroz adelante. Carmesí a tres cuerpos, Feroz. Carmesí a dos cuerpos, Feroz adelante. Primera victoria de Yandri Barra con Feroz. Luego Carmesí. Mashi, Te Quiero con problemas. En el último lugar, Brisa y así llegaron.